El Ayuntamiento de Madrid entregó al secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, las llaves del inmueble que ocupará la Casa de México en España, que promocionará de forma integral la cultura, sociedad, economía y deporte mexicano en España. La alcaldesa Manuela Carmena hizo entrega de las llaves al canciller mexicano con motivo de su visita para participar en la doceava reunión de la Comisión Binacional España-México, siendo el proyecto contraparte la Casa de México en España. Bueno, mira, para mí estos momentos que estamos viviendo son muy significativos, representan pues no solamente gratos recuerdos, experiencias, sino te mueve, te mueve tus raíces. Valentín Díaz Morodo, titular del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, recalcó que la casa será más de un 80% cultural.